Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio Caroní del estado Bolívar para hacer un recuento de los casos del nuevo coronavirus que se han registrado en esta zona sureña de Venezuela de acuerdo con la cifra de los voceros del gobernante Nicolás Maduro. Tenemos que contarles que ya Bolívar tiene 2.100 casos confirmados de COVID-19. La cifra, por lo menos la oficial de fallecidos se mantiene en 8 personas. También a esta hora podemos comentarles sobre los números del estado Monagas. Hay 764 casos confirmados de COVID-19 y al menos un fallecido de acuerdo con la estadística oficial. Tenemos que recordar también que esta semana hay una jornada de flexibilización. El caso del estado Bolívar, 10 de los 11 municipios han entrado en flexibilización ampliada. La excepción es el municipio Gran Sabana correspondiente a la frontera con Brasil. Allí se mantiene la cuarentena radical porque, como saben, desde que inició este confinamiento en Venezuela, en marzo, de acuerdo con las cifras de la gobernación, han ingresado por ese territorio limítrofe casi 5.000 personas. Muchos de ellos, según el gobierno de Maduro, contagiados con COVID-19 y ha dicho también la gobernación en condiciones de salud que no son las mejores. Las autoridades hacen un llamado a que las personas se mantengan en casa. Sin embargo, durante toda esta semana sí se ha visto un movimiento importante de personas en la calle, circulación de vehículos. Todo esto a pesar de que las estaciones de servicio en el estado de Bolívar están cerradas y la venta de gasolina está reservada solo a las personas que tienen salvoconductos avalados por la red o que pertenezcan a algún sector calificado como esencial. Parte de la información que tenemos a esta hora desde Bolívar.